Aunque se encuentre allá arriba Quiero que tengan presente Que en vida fue un hombre alegre Sincero y muy buena gente Ni se diga decidido Y las pruebas les dio siempre Navegando en las alturas Divisando los terrenos Dejo grabada en la sierra Una balada y el eco De su avión 206 Donde él recorrió los cielos El valle de Zaragoza Vieron hacer a este amigo Por las buenas, sin palabras Como un diablo de enemigo Furiel Quintana su nombre Y el chunguipa sus amigos Se paseaba en Ojinaga Por Parraliz, Zaragoza Baja, traía un escuadro Y montado en buenas drogas Volaba en las carreteras Casi a doscientos por hora La vida es para vivir Más no la vivas tan recia Tal vez fue el error de Uriel Pero nos dejó una herencia Sus recuerdos y memorias Estos por siempre se quedan Un ejemplo fuiste Uriel De valentía y de grandeza Tus familiares y amigos Se acuerdan y da tristeza No mirarte el día, Santiago En el aire, en tu avioneta En el aire, en tu avioneta